Hola joven rico o joven de bien como suelen decir, yo nací pobre, en un barrio pobre, sin agua, sin alcantarillado, sin pavimento. Al igual que miles, cientos de miles de jóvenes como yo, y te quiero contar que espero tener una beca. Para ser como tú, o tal vez mejor que tú, ¿quién sabe? Quizás a ti te dé lo mismo las escuelas y colegios nuevos que el gobierno construyó para gente como yo. Quizás te dé lo mismo y hasta estés opuesto a que nos den los libros y el uniforme sin costo y que nos hayan dado desayuno escolar. Puede ser que para ti no signifique nada de esas nuevas universidades de contrabacanes como IH, y tal vez hasta te moleste que mi mami haya recibido un bono de 50 dólares. ¿Seguras de pensar que no es bueno regalar dinero? 50 dólares para ti debe ser bien poco, incluso para una salida de una noche. Pero para mi mamá es la comida de casi un mes. Bueno, mi mami ya no tiene bono porque recibió el crédito de desarrollo humano y se puso en la tiendita. Probablemente también te da lo mismo que construyan un hospital, o dos o diez, pues tú y tus padres tienen lo suficiente para tener un seguro privado y pagar además cualquier clínica. Y te digo sinceramente que yo me alegro mucho por ti. Porque yo también sueño que mis hijos, cuando los tenga, puedan tener la tranquilidad que tú tienes. Y no la angustia de mis padres por su salud y no poder pagar. Claro, ahora es diferente. Es verdad que a veces toca esperar por la cita, pero por fin tienes quien los atienda. Y vieras, son hospitales lindos, grandes y bien equipados. Parecen de esos que salen en esas series de la Yoni. Emergency. La pobreza y la falta de oposición. En todo caso te cuento joven de bien, ando ilusionado con una beca. Tal vez para ti no es gran cosa, pero para mí significa todo. Quizás mi única oportunidad en la vida para no ser siempre pobre. Mi madre y mi padre nacieron pobres, crecieron pobres y siguen pobres. Ahora un poco menos, pero ya fue tarde porque no estudiaron. Mi madre fue empleada doméstica y por muchos años no tuvo ningún derecho. Trabajaba semana completa. Y tenía dos domingos libres al mes. Y era lindo, ¿sabes? Verla en casa todo el día. Aunque igual se pasaba lavando, arreglando. Haciendo la comida y ayudándonos un poco en la tarea. Linda mi madre. Mi padre, obrero. Como él decía, tercerizado. Camellaba duro el man. Gana poco, pero es un hombre bueno y serio. No me salió borrachín y eso agradezco cada día a Dios. Por suerte, mi viejo, ahora sí está afiliado y podrá jubilarse con su pequeña pensión. Ya pues, algo es algo. Como te decía, joven, sueño con mi beca. Y no logro entender el odio, la furia, la contra feroz de algunos otros jóvenes. Y también de algunos señores que nos dicen vagos, nos dicen cómodos, nos llaman gasto innecesario. Que en la vida, lo que no cuesta, no vale. Caramba, eso suena serio, suena profundo. Pero joven, piensa. Yo soy flaco, morenito, mal vestido, poco pulido. Por ahí el tema ya se va poniendo difícil. Además, estudiaba en la tarde. En el día me quedaba en la casa vendiendo cola y helados que mi mami dejaba preparando. Hacía los deberes en la noche con una luz bien bajita. ¿Crees de verdad que no me he esforzado? ¿Que no me ha costado? Y otra cosa, pero sé sincero. ¿Crees de verdad que tengo el mismo chance que tú? Tú sabes que sola no puedo, no como bien, me visto sencillo como te dije. No tengo relaciones, soy chiro. Y ahora que por primera vez tengo la oportunidad de salir adelante, no me menosprecies por querer ser mejor. No me digas cholo igualado, solo soy un joven que sueña. Dame chance. No votes contra mí, no votes contra las escuelas, la salud gratuita, la educación gratuita. Tú tienes todo o mucho más que yo. Y en verdad me alegro. Pero todos deberíamos tener las oportunidades que tú tienes. Bueno, no todas las oportunidades, pero aunque sea unas pocas. Permita que tengamos el chance. Y de ahí, claro, que el esfuerzo personal, las ganas que uno le pone y el hacer las cosas correctas sean las que hagan la diferencia. Sé que no eres mala persona. Incluso estoy convencido que has de ser buen dato, pero lo más probable es que no me entiendas. Porque no has vivido mi vida. Y esta ilusión, este sueño, que lo ansío como algo extraordinario, para ti tal vez solo sea algo normal, algo común, algo cotidiano. Es que así naciste, así creciste. Mira que yo sí te entiendo. Por eso no te culpo, por no comprenderme. Pero seguro que haciendo un esfuerzo, podrás ponerte en mis zapatos. Querida joven de bien, no nos pongas un lazo que nos date al pasado. Justo hoy por fin comenzamos a ver la luz. No nos pongas un lazo que todo lo amarre a los negocios. Y nos comiencen a cobrar por todo. Salud, educación, tú sabes. No nos pongas un lazo que nos ahogue eliminando las becas, para poner en su lugar créditos que ni yo ni mis padres podríamos hoy acceder. Joven de bien, un abrazo de esta futura joven de bien. Que si no te molesta, será quizás tu compañera de aula en alguna universidad de excelencia. No opacaré tu brillo, pero permíteme alumbrar también un poco. Si me va bien, también te va bien a ti. Posible. Cuento contigo. Que Dios te bendiga.